Todo comenzó el 12 de julio. Producto de las protestas que han ocurrido en La Habana y en Miami, exigiendo la libertad del pueblo cubano, aparece en la cuenta de Instagram de Osdani Veloz, un cubano americano de 34 años, residente en el sur de la Florida, un llamado contundente. Caballero, estamos planificando una cierta cantidad de botes, los más botes que podemos conseguir. Estamos planificando ir a Cuba. Vamos a mantenernos a 12 millas en aguas internacionales. Solo no entraremos a Cuba. Por supuesto, todo el mundo va a estar armado. Vamos a estar ready para lo que pueda pasar. Solo queremos transmitirle mensajes que estamos planeando, lo estamos organizando. Lo hemos hecho antes para otros eventos, para otras causas. Desde ese mismo instante, supe que quería participar en la actividad. Me puse a seguir a Osdani y a mandarle múltiples mensajes para manifestarle mi intención en ir en uno de los botes. Sin embargo, te confieso que al principio no obtuve respuesta. Al día siguiente, hubo una reunión en la que asistieron más de un centenar de personas dispuestas y entusiasmadas a participar en la idea, en la que se fijó que la manifestación sería pacífica, sin armas y sin la intención de desembarcar en Cuba. Solo acercarse a un punto en el límite internacional de las 12 millas náuticas y desde allí lanzar fuegos artificiales como medida de solidaridad y apoyo para con las personas que protestan en la isla para que desde Cuba, todo el que quisiera acercarse a la orilla pudiera ver. Con el pasar de los días, desde la cuenta de Osdani se fijó una primera fecha de salida, el lunes 19 de julio, en la que claramente se dijo que si no se juntaban más de 100 botes, no se llevaría a cabo el plan. Al día siguiente de ese post, Velo publicó que se habían reunido con la Guardia Costera de los Estados Unidos, donde habían obtenido el respaldo para obtener recursos de apoyo de seguridad, tanto en el mar como en el aire. Los días pasaron y se supo que el plan de salir el 19 no se concretó por falta de quórum, pero que la intención de zarpar hacia Cuba seguía, sobre todo tomando en cuenta en escoger un día con las condiciones meteorológicas más favorables para navegar. Y fue así como finalmente, el 21 de julio, salió el anuncio de que oficialmente el día para el gran evento sería el viernes 23. El jueves 22, se convocó para que todo aquel que quisiera llevar fuegos artificiales como donativos, se fuera a la marina del Jungle Island en Miami a las 8 de la noche para poder entregarlos. Y allí, supe que luego de haberle escrito en múltiples oportunidades a Osdani, esta sería la oportunidad perfecta para conocerlo y para manifestarle mi intención de participar en la cruzada. Al llegar, me di cuenta que no fueron más de 5 personas a donar y que al menos en ese momento no se habían congregado más de 2 botes en la recolecta de donativos. Sin embargo, sí pude hablar con Osdani y sin garantizarme nada, me dijo que si llegaba temprano al día siguiente a la marina del Bayfront Park en el centro de la ciudad, podía ver si hablaba con el dueño de otro de los botes participantes y gestionaba un espacio para poder irme junto a ellos a Cuba. Buenos días por la mañana. Exactamente, según mi reloj, son las 6.35 minutos. Y desde acá, desde la marina del Bayfront Park, comienza esta aventura sin duda alguna, sin precedentes, épica. Mucho gusto, si por casualidad no me conoces, yo soy Oscar Alejandro. Y justamente desde acá está el punto de partida acordado por la organización de la flotilla en la que estoy a punto de montarme en un bote rumbo a la Habana. Exactamente para que tengas una idea de dónde nos encontramos, estamos en el centro de la ciudad de Miami. Y a esta hora de la mañana ya se encuentran dos de las embarcaciones que se espera salgan exactamente desde este punto. Sin embargo, lo que sí podemos ver es mucha prensa internacional, muchos medios de comunicación interesados por cubrir el evento. Y bueno, vamos a ver qué tal fluyen los acontecimientos. Acompáñenme. Bueno, quiero presentarles a Osdani Veloz, quien ha sido uno de los organizadores principales de esto. Osdani, primero que todo, muchísimas gracias por dejarnos asistir y acompañarte en esta aventura. Estamos arrancando en este momento. ¿Cuántas horas esperas que estemos desde acá hasta Key West? Yo creo que entre dos horas y media, tres horas estamos en Key West. Ok, y después que lleguemos a Key West, ¿cuánto es el tiempo que tú esperas en que lleguemos al punto donde vamos a llegar a Cuba? Dos horas y media, más o menos. Dos horas y media. Van a ser como 70 y pico millas, porque no vamos a ir a la Cuba, que son 90 millas. Nos vamos a mantener 70 y pico, 80 millas. Perfecto. Háblame de tu bote, es bastante grande. ¿Cuántos pies tiene y si soporta toda esta agua internacional que vamos a recorrer? Esto es un bote de 36 pies, normalmente lo usamos para pescar. Es un bote bien grande, tiene mucha cantidad de combustible. Es un bote que podemos ir a Cuba a vivir sin ningún tipo de problema. ¿Y más o menos calculas tú que cuántos botes se nos van a unir desde este momento? Hasta ahora no tenemos un número exacto, pero yo diría más de 20. Osdani, perfecto, nos vemos en el camino. Gracias, bronca. 20 botes. Recuerda ese número. Esa era la expectativa que Osdani tenía a las 7 y 30 de la mañana. Quiso esperar un poco más, a ver si se sumaban más personas. Sin embargo, pasaron los minutos y adicionalmente a los dos botes que ya se encontraban ahí, no llegó más nadie. Mi reloj exactamente marca las 7 con 55 minutos de la mañana y ya estamos aquí a bordo del bote del grupo de cuatro que nos reunimos acá en la marina frente a el Bayfront Park. Y bueno, quiero mostrarte un poco. Aquí estábamos zarpando en este instante. Toda la prensa se quedó allá y los botes que vamos somos los que están. En este momento estamos saliendo exactamente aquí cuatro botes, pero estoy dándome cuenta que allá hay otro que se está uniendo al grupo y por si te estás preguntando acerca de las medidas de seguridad que están tomándose en cuenta para esta travesía, pues está con nosotros la Guardia Costera de los Estados Unidos vigilando que todo el proceso fluya correctamente. Tal como lo había dicho el pronóstico del tiempo, hacía una mañana perfecta, sin nada de brisa y con la Bahía Biscayne que parecía una piscina de lo tranquila que estaba. A los pocos minutos de alejarnos de la costa, los motores se pusieron a su máxima velocidad y la flotilla de cinco botes nos fuimos, como decimos en Venezuela, en caravana. Siempre escoltados bien de cerca tanto por mar y por aire por la Guardia Costera de los Estados Unidos rumbo al sur, a nuestra primera parada, Key West, el último de los callos de la Florida. A todas estas quiero contarte que poco a poco tuve que ir rompiendo el hielo con el capitán de nuestro bote, Alain Dents, a quien por primera vez veía en mi vida y que viajamos con él por su gerencia de Osdani. Sin embargo, no era obligación de Alain montarnos en su lancha. Él aceptó gentilmente que estuviésemos a bordo para hacer posible la grabación de este video. También estaba con nosotros Joel Franco, periodista digital independiente del sur de la Florida, quien en todo momento estuvo tuiteando, realizando lives a través de su Instagram y también grabando para su canal de YouTube. A quien agradezco la información veraz y oportuna que comparte en sus redes porque si no fuese por él, yo no me hubiese enterado de este movimiento. Avanzábamos a toda velocidad por la Bahía Biscayne y poco a poco la ciudad de Miami comenzaba a desaparecer por el horizonte. Y a los pocos minutos, el panorama fue cambiando por la presencia de manglares típicos de cuando te estás acercando a los callos. Bueno, después de aproximadamente 45 minutos de camino, por decirlo de esa manera, hemos llegado a este puente que es muy importante, el puente de la carretera US-1 que separa a el continente. Eso que estás viendo allá es Florida. Esta es la carretera más importante cuando uno viene de Miami rumbo a Key West. Y estamos pasando por debajo del puente justamente en este instante. Pudiéramos decir perfectamente que esta es Florida continental. Los Estados Unidos, tierra firme. Y esos manglares que se encuentran detrás de mí en este instante son los callos de la Florida. Aquí largo, el primero de todos. Por los momentos, todo parecía que estaba marchando bien. Sin embargo, minutos más tarde, unas nubes comenzaron a aparecer que terminaron siendo un chaparrón que obligó a que la flotilla bajara la velocidad y nosotros tres en el bote tuviéramos que apachurrarnos debajo del pequeño techo de la embarcación de Alain. Todo va bien. O al menos, eso creíamos. Porque a pesar de que las nubes y el aguacero se fueron, la lancha comenzó a emitir un raro pitido que paulatinamente comenzó a incrementar su frecuencia. Los indicadores del panel de control no mostraban nada extraño, ninguna luz roja o algo parecido. Hasta que inevitablemente la alarma se hizo más frecuente y los motores del barco se detuvieron. Lo peor de todo es que sin darnos cuenta nos habíamos quedado muy atrás de la flotilla al punto que estábamos completamente solos en ese lugar sin que nadie nos viera. Inevitablemente, Alain tuvo que llamar a Osdani para informarle de lo sucedido para que nos vinieran a rescatar. No, vuelve, 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 vuelve muy rápido, no te vayas de mí. Bueno, allá viene en nuestro rescate uno de los botes de la flotilla, probablemente sea el de Osdani. Sí, ahí está, ahí está Osdani. Alain, te estás dando jodera. Bueno, en PSI. No, 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 PSI. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás bajando, volviendo? Sí, no hay problema, no hay problema. Lo voy suave para ir para atrás. Dale, vuelve a volver, ¿ok? Yo creo que lo voy a bajar, voy a anclarlo aquí. I'm going to let it cool off and hit by slow. No hay negativo, chicos. We still have the boat over there waiting, no hay negativo. Sorry about that, guys. No, no, bro, no sorry about anything. Thank you so much. De verdad que... All right, guys. Hey, good luck, man. I really appreciate it. Yes, sir. Thank you so much as well. Hermano, mucho éxito. Gracias. Con todo el dolor de nuestra alma, de esta manera tuvimos que despedirnos de Alain, su bote y las ganas que él tenía de llegar hasta Cuba. Eran las 16 minutos de la mañana y como lo puedes ver en esta captura de pantalla que hice de Google Maps, ni siquiera nos encontrábamos a mitad de camino en el trayecto a Key West. Pero la misión tenía que continuar. En esta oportunidad, junto a Osdani, su papá, otro compañero y su barco de 36 pies con sus tres motores, nos ponía de nuevo a mí y a Joel en la travesía rumbo a nuestra épica misión. Nos tomó muy poco tiempo reencontrarnos con el resto de la flotilla que nos estaba esperando. Y cuando nos juntamos de nuevo, esta vez con un integrante menos en el grupo, los motores se pusieron a toda velocidad y retomamos nuestro camino al sur. Hacía un increíble clima y las aguas cristalinas del archipiélago de los Cayos de la Florida hicieron que nuestra ruta fuera más que perfecta. Y fue así como casi tres horas después llegáramos sin más contratiempos a nuestra primera parada, el último callo, Key West. Bueno, mi reloj marca exactamente 5 para la 1 de la tarde y oficialmente hemos llegado a Key West. Lo primero que vamos a hacer es llenar de combustible este bote. Amigo, ¿con cuánto se llena este bote de gasolina? Bueno, gastamos 165 galones de Miami aquí. Ok, 165 galones y ¿cuánto puede cargar este bote? 510 galones. Realmente, ¿cuánto se llena monetariamente hablando de una lancha como esta de gasolina? No, estás hablando de 4.55 galones. Bueno, vamos a bajarnos. Justamente detrás de nosotros están las otras lanchas que nos acompañan en esta travesía. Hey guys, saludan. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Oh, Julio. Julio. José. ¿Jose? ¿Y por acá el amigo? Alberto. Alberto, perfecto. Y aquí viene otra, la más grande, que tiene el mayor grupo de personas. ¡Coño, yo lo conozco a él! ¿Qué tal? ¡Coño, venezolano! ¿Qué tal? Mucho gusto, amigo. ¿Cómo te va? ¡Coño, mucho gusto! Gracias por estar aquí con nosotros. No vale, qué emoción. Yo estoy muy contento. Vale, yo te conozco, yo te sigo. Hermano, qué gusto conocerte aquí. Mucho gusto, mucho gusto. Venezuela y Cuba. Así mismo unidos. Seguro. ¿Tu nombre cómo es? Jordani, es Imagua. Imagua, aquí está, hermano. ¿Tu nombre cómo es, amigo? Marcon, Scorpion Performance. Marcon, excelente. Mi amor, ¿cómo te llamas? Jennifer. Jennifer. Daylin. Daylin. Oye, qué bonita lancha, muchachos. Ay, me encanta cómo están todos vestidos iguales, uniformados. ¿Cuántas personas vienen acá en esta lancha? Por aquí ya vemos 5. 5, perfecto. Qué bonito, me encanta cómo están todos uniformados con la bandera. Ya se ven muy bien. Gracias, hermano. Gracias, patria y vida. Amén. Patria y vida. Libertad para el pueblo de Cuba. Aquí está Osdalvi echando gasolina a la lancha donde venimos. Mira, ahí está la manguera. Y aquí está cuánto va la venta. Oye, por cierto, me acabo de dar cuenta que el galón de gasolina es un poco más costoso acá. 4.55 cada galón. Ahí va. La parada en la estación de gasolina fue bastante rápida y nuevamente nos pusimos en marcha para ir al siguiente punto, el lugar de encuentro donde se unirían más embarcaciones antes de zarpar hacia Cuba. Esa marina se encontraba al otro lado de la isla, así que tuvimos que rodearla por completo. En el camino tuvimos la oportunidad de pasarle por el frente al monumento más importante de Key West, el lugar que marca el punto más al sur de los Estados Unidos y dice que desde allí son 90 millas hacia Cuba. Una parada obligatoria para que cuando visites Cayo Hueso te tomes una foto. Sin embargo, justo antes de llegar a la marina, nos interceptó la Guardia Costera para darnos unas últimas indicaciones antes de comenzar nuestra travesía final. Solo para todos los guardias, no estamos aquí para parar a ustedes o nada, pero solo para que ustedes se accedan a Cuba, esto es lo que esperamos. Un cuarto para las 3 de la tarde. Acabamos de hacer la última inspección que la Guardia Costera de los Estados Unidos acaba de pasar los botes, las últimas advertencias de seguridad y nos hemos cambiado de embarcación. La lancha de Osdani está acá, estoy acá con estos dos amigos, Joel, los dos capitanes y yo. Nos han hecho una advertencia bastante interesante y es que tenemos que bajar cuando podamos las banderas cubanas, porque al entrar en mar internacional Cuba pudiera reclamarnos esencialmente, así que tenemos que bajarla por nuestra seguridad. Así que nos sugieren, porque no fue una obligación, nos sugieren que tengamos la bandera de Estados Unidos nada más para que legalmente no nos puedan reclamar. Esa ha sido la advertencia. La otra es que según las leyes internacionales, las dos semillas náuticas desde la costa de un país hasta dentro del mar se reconoce como parte del país. Sin embargo, también la advertencia es que Cuba puede decir lo que le dé la gana dependiendo de sus leyes, dependiendo de lo que ellos les provoque decir que es su ley. Así que nos han hecho la advertencia muy cordialmente para que nos mantengamos dentro del límite de seguridad lo más que se pueda. Realmente la adrenalina acaba de comenzar a sentirse. En este momento se acaba de unir el grupo esta embarcación nada más. Así que por los momentos hasta este punto somos cinco los barcos que estamos rumbo a la Habana. Estas son las últimas imágenes de Key West que se encuentra detrás de nosotros. Por cierto, vamos a saludar a los amigos que nos han recibido en su bote. Hermano, ¿tu nombre es? Luis Machado. Luis Machado. ¿Y tu nombre es amigo? Juniel Santos. Hermano, muchísimas gracias por recibirnos en su bote. Claro, gracias. Gracias. Aquí fue hermanos. Comienza la verdadera aventura. Vamos rumbo a aguas internacionales en este instante. 10 para las 3 de la tarde. Por lo visto se está uniendo una nueva embarcación que está recibiendo las indicaciones de seguridad por parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos, que por cierto, son oficiales realmente amables. Se tratan con mucho respeto, te comunican exactamente sin más ni menos. Para agregarle un poco más de tensión al asunto, en ese momento nos enteramos que el canciller de Cuba había tuiteado en su cuenta oficial lo siguiente. Hemos conocido que habrá una flotilla de medios navales desde Estados Unidos hasta la zona próxima a la frontera de territorio marítimo de Cuba. Advierto al gobierno de Estados Unidos que actúe con seriedad para evitar incidentes que no convienen a nadie. Nunca entendimos eso de que el gobierno de Estados Unidos tendría que actuar con seriedad. Pero si vamos al caso, la Guardia Costera bien nos había advertido los riesgos de cometer nuestra hazaña al acercarnos a la isla. Sin embargo, todos estuvimos de acuerdo y decidimos continuar con el plan a pesar de las amenazas. Y fue así como ahora las seis embarcaciones finales de la flotilla pusimos hasta el fondo la velocidad de los motores y comenzamos la travesía del Estrecho de la Florida. Poco a poco dejábamos Key West atrás y nos adentrábamos en el mar abierto. Nunca en mi vida había estado rodeado de tanta agua sin ver tierra por ninguna parte. En ese momento me sentí chiquitico pensando en lo pequeños que somos ante la inmensidad del océano y, por supuesto, ante la incertidumbre de lo que estaba por pasar. También pensaba en las miles de personas que han perdido su vida tratando de cruzar estas mismas aguas para buscar libertad y la calidad de vida que todos nos merecemos. El camino se me hizo largo, monótono, canzón. El sol estaba en su máxima expresión del verano. Y ante la expectativa de lo que nos venía, yo decidí acostarme en el piso del bote para tratar de descansar porque, honestamente, me estaba doliendo la espalda ante los constantes saltos del bote por las olas del mar. Por aproximadamente dos horas mientras estuve allí acostado, se me fue imposible lograr el sueño. Y cuando abría los ojos, lo único que veía era esta bandera ondear y el infinito azul del cielo. Ok, después de exactamente dos horas navegando en aguas internacionales, nos hemos detenido. Esperamos comunicación con el resto del grupo para ver cuál es la razón de por qué paramos la marcha. Quiero mostrarte exactamente el grupo de la flotilla que somos parte. Ok, para que contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Exactamente, la flotilla final, hermanos, somos seis barcos. Estamos esperando algún tipo de instrucción. Hay una incertidumbre en este momento de por qué nos hemos detenido, pero son las cinco de la tarde. Dos horas exactamente después, desde que salimos de Key West. Tengo otro punto aquí marcado que va a estar a 20 millas de La Habana. Estamos recibiendo comunicación Diosdani, que nos acaba de decir que estamos a 40 millas de La Habana. Teóricamente deberíamos acercarnos a 20 millas más, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer. Exacto, 20 millas más. Venezuela. Dígalo. Estamos a 40 millas de La Habana. Estamos a 40 millas, ¿vamos? 20 más, ¿verdad? Sí, vamos a hacer un café cubano. ¿Cortadito o coladita? Fíjate para acá si quiere café. Ah, van a hacer café, mira, van a hacer café. Bueno, como te podrás imaginar, nuestro principal temor es encontrarnos con la guardacosta cubana antes de lo previsto. Pero según acaba de decirnos Diosdani, él tiene un barco con un radar y en este punto, a 40 millas de Cuba, todavía él no detecta absolutamente nada. En el mejor de los casos, vamos a llegar a 16 millas. Ese es el punto que todos queremos llegar. La guardacosta de los Estados Unidos nos recomienda estar a 20. Así que, bueno, supongo que esta parada técnica es un poco para descansar o para... No estoy muy seguro en este momento, pero sí vamos a avanzar 20 millas más. Hermano, coño, a 40 millas de nuestro destino, ¿qué sientes en este momento? No sé si sea la palabra, no sé qué decirte las palabras. ¿No sientes emoción? Emoción, emoción, muchas emociones. Querer llegar y querer ver si el mensaje se es oído. Evidentemente hay un poquito de nervios también, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Hay un poco de nervios, no hay que negar esto. Pero nervios, emoción, adrenalina, estamos bastante cerca, amigos, y ya vamos a descubrir qué es lo que va a pasar. Aprovechando esta parada, no quiero desaprovechar la oportunidad para recordarte y para pedirte que si te está gustando este video, dale me gusta con la manito para que YouTube se lo recomiende a todo el mundo. Y lo único que yo te pido es que estamos muy cerca de llegar a un millón de suscriptores en este canal. Aquí, a 40 millas de La Habana, te agradecería muchísimo que te suscribieras a este canal, en el botoncito rojo que está ahí en la parte de abajo de este video. Por la libertad de Cuba, por la libertad de Venezuela, y por la libertad de todos los pueblos que en este momento sufren por culpa de regímenes que solo quieren matarnos de opresión, matarnos de hambre, matarnos de la libertad que todos los seres humanos nos merecemos. Hazlo ya mismo, recuerda que es gratis. 40 millas de La Habana y haciendo café en un medio en baño. Así que listo, vamos. Guau, mira. Seguro, cafecito cubano. A ver, es una coladita, es un cortadito, es un qué? Una coladita. Es una coladita. Bien, bien recibida. Seguro. Ok, aquí está una coladita para mi hermano. Ey, guau, que cool. Otra coladita para mi hermano ahí. Eso. Una tercera. Café para Joel, falta uno. Eso. Bueno, vamos a brindar aquí pues. Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela unidas, así va. Con cafecito, con una coladita en aguas internacionales. Mira, salud. Eso. Cheers. Cheers, bro. Cheers. Eso. 40 millas de La Habana. Por la libertad de Cuba, Venezuela y todos los países que han caído en el comunismo. Salud. Está buenísimo. Está buenísima esta coladita. Salud pues, para ti. Estamos aquí en este momento. 22 millas náuticas de distancia. Esta es La Habana. El punto de encuentro es acá. El punto de encuentro donde vamos a llegar es acá. Guau, estamos cerquita. Guau, qué locura. Y fue así como después de aproximadamente media hora de descanso, los motores se encendieron a toda velocidad y continuamos nuestro camino, con la certeza de estar cada vez más cerca de nuestra meta. La flotilla de seis botes avanzábamos en el medio de aguas internacionales, únicamente guiados por los GPS instalados en las embarcaciones, con la posición marcada. La Habana. Todo marchaba bien hasta que a lo lejos comenzamos a visualizar un enorme barco. Quizás hasta este momento era imperceptible ante el lente de la cámara. Pero ahí estaba. Un barco grande, anclado, ante lo que posiblemente sería la advertencia de las autoridades de Estados Unidos. Un posible barco militar de Cuba que estuviera esperándonos antes del límite previsto. La tensión subió al máximo. Sin embargo, no nos deteníamos esperando tener mejor contacto visual o alguna comunicación vía radio que nos alertara de nuestro mayor temor. Ser interceptado por las autoridades de la isla. La tensión subió aún más cuando de repente un avión militar empezó a sobrevolarnos. ¿Un integrante de la Guardia Costera de Estados Unidos dispuesto a dar la batalla para defendernos? ¿Estábamos acercándonos a la Cueva del Lobo y aún así seguíamos avanzando? Sin embargo, mientras más nos acercábamos a ese extraño barco, nos dimos cuenta de la mayor sorpresa que nadie en la flotilla se imaginó. Son exactamente las 6 y 35 minutos de la tarde. Estamos en este momento a 15 millas náuticas de Cuba, de la tierra cubana, de la isla. Nos hemos detenido acá porque ese barco que tenemos detrás de nosotros es un señuelo que claramente tenemos que interpretar. Es la Guardia Costera de los Estados Unidos que sorpresivamente, sin avisarnos nada, sin avisarnos a ninguna de las personas del grupo estaba allí desde antes que nosotros llegáramos. ¡Wow! Una clara señal de que este es el punto límite del que no debemos avanzar. Evidentemente nos da un respiro, un alivio, una grata felicidad porque en tal caso que las autoridades de Cuba aparecieran tenemos la protección para hacer nuestra actividad desde acá con aquel barco, que por cierto se encuentra en aguas internacionales. Nosotros en este momento estamos en territorio internacional. Según la ley, las aguas territoriales de cada país son desde la costa 12 millas náuticas para adentro. Nosotros estamos en este momento exactamente a 15 millas náuticas. En este momento, no te puedo mentir, no se ve Cuba, no se ve tierra, no se ve nada pero esperamos que cuando anochezca un poquito más, las luces de la Habana se enciendan porque es que técnicamente estamos a 15 millas náuticas del malecón de la Habana. Acá están las otras embarcaciones. Todavía no ha sucedido nada a esta hora, no hemos recibido ninguna instrucción en particular. Aquí están nuestros amigos que estamos acá con el bote. Las otras embarcaciones de la flotilla están allá. Y yo lo que supongo que en este momento va a pasar es que vamos a esperar un rato más a que anochezca, a que caiga el atardecer porque los fuegos artificiales y las luces de bengala que tenemos preparados acá, en este momento evidentemente si las lanzamos no van a tener ningún tipo de sentido, no se van a ver. Así que lo que sí es cierto es que vamos a esperar unos minutos más, quizás una hora más a que caiga más el sol y comience lo que venimos a hacer aquí. Bueno, aunque claramente con nuestros ojos no podemos ver Cuba, pero sí podemos ver a través de este GPS. Esta es la ubicación de nuestro barco, esta es la ubicación de toda la flotilla. Y mira, claramente esta es tierra cubana. Habana. Están saliendo ahí en Melba, 18, 40. Y Regla. Eso es Habana. Sí, claro, eso es Habana. Habana, Regla, Santiago de Las Vegas. Estamos exactamente a 15 millas de Cuba, amigos. Increíble. Bueno, como lo ves allí, 8 y 10 minutos de esta tarde noche, ya el atardecer ha estado ocurriendo y acaba de suceder algo interesantísimo. La Guardia Costera, que es este barco que se encuentra a nuestras espaldas, nos ha dado la autorización para que nos acerquemos 2 millas náuticas más adelante. Es decir, estamos ahorita a 17, vamos a llegar a 15 millas náuticas de La Habana. Recuérdense que el espacio marítimo internacional son a 12 millas de La Habana. Es decir, que lo que vamos a hacer es arriesgarnos a llegar un poco más allá, todavía en aguas internacionales, mucho más cerca del malecón habanero, para que puedan ver los juegos artificiales que estamos a punto de lanzar. Ya lo vas a ver. Lo que estaba ocurriendo, solo en los sueños de cada uno de nosotros, podía pasar. La Guardia Costera de los Estados Unidos con sus poderosos radares había detectado que no se encontraba ninguna embarcación cubana a nuestros alrededores y nos había garantizado que era seguro ir más allá del límite de lo previsto y llegar justo a la frontera marítima con Cuba. Fue el momento más emocionante de toda la travesía. Luego de tanta angustia, el sueño se estaba haciendo realidad y estábamos siendo custodiados para que todo saliera mejor de lo que se planificó. Solo nos estábamos haciendo una pregunta. ¿Desde ese punto podríamos ver las luces de La Habana? ¿Desde tierra nos podrían ver? Todo era una absoluta incertidumbre. En el medio del mar no teníamos señal de celular y solo estábamos siendo guiados por los GPS y por nuestro corazón. Bueno, hemos detenido el bote. Amigos, yo quiero que ustedes vean esta pantalla. Yo no sé mucho de millas náuticas, pero quiero que lo veas con tus propios ojos. Mira, todo esto que se ve en amarillo es Cuba y nosotros somos este puntico blanco que estamos acá. Honestamente no sé cuántas millas náuticas son, ni estamos. Pero, brother, estamos en Cuba. ¿Estamos dentro? ¿Será que estamos dentro del territorio marítimo cubano? Aquí estamos en el celular, que es como más preciso. Estamos exactamente a 13 millas. Estamos exactamente, amigos, a 13 millas. A solo una milla náutica del espacio marítimo cubano, hermanos. Esto es toda una hazaña, brother. Ok, quiero mostrarte las cuatro lanchas, porque vamos a incluirnos nosotros. Esta más las tres que están allí. Amigos, a solamente una milla náutica de entrar en espacio marítimo cubano. Y yo no sé por qué, pero ahí veo una lucecita. Se ve claramente una lucecita allá atrás. Oye, hay una luz allá. Hay una luz allí. Mira, ahí vemos una lucecita, claramente. Un barco, una dejanos arriba. Es un barco, sí, claramente. Bueno, no sé, o no, una casita, no sé. Un barco, claro. Un barco, ¿verdad? Un barco, un barco. Y se ve caminando. Bueno, es que claramente a una sola milla náutica de entrar a espacio marítimo cubano, claramente, es previsible que cualquier barquito quiera acercarse para, bueno, saludarnos, ¿no? Espero. Mira, ahí mira, 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 ahí mira. Aquí, mira. Hay uno allá y otro más para acá. Wow. El primero. Ahí está el primero, amigos. Wow. No, es que se escucha, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Sin embargo, mientras todos estábamos distraídos lanzando los juegos artificiales, de repente y sin darnos cuenta, llegó esta embarcación. Excelente, brother. están llegando se están incorporando ahorita brother se están incorporando ahorita están llegando ahorita excelente bienvenidos a callar un bote nuevo a esta bueno somos los que somos nunca se identificaron tampoco se integraron al grupo simplemente observaron algunos minutos y como no dijeron más nada tampoco les prestamos mucha atención lo que sí es cierto es que estuvieron aproximadamente 10 minutos y así como llegaron se fueron sin despedirse sabes quiénes son reconoces la placa de la embarcación luego todo el grupo se preguntó quiénes eran y hasta la fecha de la edición de este vídeo han quedado como un asunto sin resolver quiénes habrán sido estos visitantes misteriosos con poca luz es difícil que la cámara enfoque pero espero que puedas estar viendo estas lucecitas que se ven en el horizonte esto son las luces de cuba estamos justamente a 13 millas de la costa cubana eso es aproximadamente 18 kilómetros 19 kilómetros lo suficiente para que podamos ver luces y espero que puedas estar viéndolo perfectamente en tu televisor nosotros acá lo vemos bastante bien amigos este es un momento definitivamente emocionante amigos cubanos amigos venezolanos quiero decirles de todo corazón que el momento que estoy viviendo en este momento ha sido uno de los más lindos de mi vida con la esperanza de que todos los que estamos acá en esta flotilla estos fuegos artificiales los puedan estar viendo allá atrás en la habana solamente a 13 millas aproximadamente 18 kilómetros un poquito más un poco menos de ese pueblo que tanto necesita esperanza que tanto necesita apoyo que tanto necesita de una luz y que queremos decirle con estas luces estamos con ustedes la lucha continúa vale la pena no decaigan estamos acá del otro lado solamente a 18 kilómetros esas luces que estás viendo allí son la habana y esa es la luz que desde acá desde esta flotilla queremos mandar este mensaje a ver lo dicen ustedes viva cuba libre y como me alegraría que cuando regresemos y tengamos señal veamos fotos de la gente en la habana que haya subido de esas redes sociales vimos los fuegos y vainas porque si alguien está viendo seguramente están grabando los que gobiernan cuba estaban tan claros de nuestra presencia allí que la policía mandó a todo el mundo para su casa y cerraron el malecón de la habana para que nadie pudiera ver los cohetes como lo muestra este vídeo mira mami mira la policía y me mandando a la gente va a su casa la gente mandando a la gente va a su casa pero el sol no se puede tapar con un dedo porque a pesar de todo la gente desde sus casas pudo asomarse y vieron el espectáculo ahora sí ahora sí no estoy viendo yo mira 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 a lo lejos caballero libertad para cuba patria y vida cojones dos más mira más más ahora se están tirando más seguido y a nosotros también se nos puso la piel de gallina porque luego recibimos por facebook y whatsapp decenas de vídeos que la gente de los balcones de sus casas a pesar de las restricciones pudo grabar en total fueron aproximadamente 45 minutos en el que intercaladamente se lanzaron todos los fuegos artificiales y las bengalas que llevamos y cuando no quedaron más aproximadamente a las 9 y 30 de la noche nos dimos un abrazo viramos hacia el norte y comenzamos el camino de regreso con la esperanza de regresar algún día y que desde la isla podamos gritar muy pronto viva cuba libre y